Bueno, vamos a dar primero el orden en que los mencioné, no tiene nada que ver, a las seis fotos que salieron seleccionadas para figurar en el calendario, independientemente de los seis primeros lugares. Entonces, seleccionada para el calendario, Maricel Melo Olivares. Para el calendario, Daniel Mares Pránico. A ver, Daniel, pase. Para el calendario, Juan Miguel Sánchez Barrios. Aplausos. Guillermo Ramírez Silva. Aplausos. Y Héctor Sánchez Hernández. Aplausos. 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 Aplausos.